Esto va para mí, esto va para mí Chiquitat, chiquit, chiquit, chiquit. Chiquit, chiquit, chiquit. Ahora sí, Richard, échale ley al fuego, carapaz. El añorras me iba a ganar. Chumput, chum, cuidado, que se viene una locomotora campeón. Campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. Lo logramos, lo ganamos Sí, Latinoamérica Sí, Ecuador Es casi para el mundo Es tu gol para ti, chiquilín Hay veces en la vida Que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía Lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas Y juró que algún día A la meta llegaría Y su sueño alcanzaría El mundo te conoció Como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz De ganar una vez más El mundo te conoció Como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz De ganar una vez más No sé qué más decir Ya está listo Tachame la doble y cerremos todo Vámonos todos para Ecuador Llora, campeón Llora, lo tienes merecido Richard Lloratelo todo Festíjatelo todo Hay veces en la vida Que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía Lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas Él nació entre las montañas Y juró que algún día A la meta llegaría Y su sueño alcanzaría El mundo te conoció Como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz De ganar una vez más El mundo te conoció Como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz De ganar una vez más Trescientas pulsaciones por minuto Todo Ecuador En pilo En este momento Mil quinientos metros finales ¿Cuánto tiempo esperó La historia madre para que un ecuatoriano Ganara el título de la dictadura? Cien años Sí, más Más de cien años Cien dos predicciones Hay veces en la vida Que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía Lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas Y juró que algún día A la meta llegaría Y su sueño alcanzaría El mundo te conoció Como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz De ganar una vez más El mundo te conoció Como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz De ganar una vez más Pablo DJ Mix